Hoy quiero hablarte sobre un pecado que no te llevará al cielo Un pecado que no te llevará al cielo Bien, Romanos capítulo 1 del 29 al 32 Busca en su Biblia, dígame cuando tenga ubicado la Biblia O encienda la Biblia, enciende el celular Encienda la table, encienda, no sé, encienda lo que puede encender Bien, dice Romanos capítulo 1 del 29 al 32 Estando atestado de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Murmuradores, diga conmigo murmuradores 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 es la palabra más refinada Pero en el alcohol popular sea chismoso Chismosos, bueno Detractores Aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen, sino que también Se complacen Con los que las practican Esta es tu palabra Bendícele a nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén Y a mí Pueden sentarse y denle un aplauso Señor bien fuerte A ver Fuertes aplausos Un pecado que no te llevará al cielo Y usted dirá Bueno bispo pero Ningún pecado nos llevará al cielo Claro está Ningún pecado Nos va a llevar al cielo Porque será Un obstáculo Un impedimento Para que usted llegue al cielo Seguro que sí El cielo Es para pecadores Arrepentidos Aquellos que aborrecen el pecado Y viven en santidad A través del Espíritu Santo Aquellos que el Espíritu Santo Ha separado Para Dios En santidad ¿Alguien dice amén a esto? Bien En opacaciones pensamos Cuando hablamos de Pecados Nos referimos a los pecados más visibles Fornicación Adulterio Mentir Robar Pensamos que bueno Es verdad Al cielo no van a entrar Los fornicarios Ni los adulteros Ni los ladrones Ni los mentirosos Pero no concebimos Que los chismosos No van a entrar En el reino de Dios La gente dice Pero por hablar Obispo No voy a entrar a reír Si por hablar No vamos Entrar Al reino de Dios Y hay personas que piensan Que no es algo De tanta envergadura Murmurar El chisme Creen que el chisme No tiene tanta relevancia Como robar Como mentir Bueno como que Dios No le presta Mucha importancia a eso No es así No es así Dios si le presta Atención Importancia A los murmuradores A los chismosos Ahora mi obispo ¿Qué es el chisme? Bueno el chisme Es una práctica Muy antigua A lo largo de la historia De las distintas Civilizaciones Ha existido el chisme Desde la antigüedad Ha estado presente En la historia De la humanidad De hecho el chisme Ha ocasionado Asesinatos Ha roto Las mejores relaciones Entre relaciones Conyugales Amistades Es una fuerte causa De división En las iglesias Y en la iglesia De Cristo Si hay algo Que divide La iglesia De Cristo No es el diablo Es el chisme Satanás Usa el chisme A los murmuradores Y a los chismosos Para causar La división Él no puede Hacerlo directamente Él va a buscar Causarla Él no pudo Empujar a Eva A pecar Él vio algo En Eva Está muy alto Hijo Él vio algo En Eva Ahí había algo En ella Que al diablo Le llamó la atención Y eso Que vio en ella Él dijo Esto Yo puedo hacer Que haga caer A Eva Pero eso es otro tema No es el tema Que nos ocupa hoy Pero que es el chisme Obispo Bueno La palabra chisme Se deriva Del griego original O del original griego Mejor dicho Y es la palabra Catalolous Catalolous Significa Hablar detrás Son los habladores Detrás Sea una conversación Secreta O sea una conversación Abierta Repetir rumores Los famosos rumores Son rumores Pero la gente te dice Bueno cuando río Suena obispo Es porque Hay hallazgo ¿No? O los que tienen El ministerio Es sospecha No es seguro Pero yo sospecho Yo sospecho ¿Qué? Ahí hay algo Ahí hay algo Hay algo turbio Y lo voy a averiguar Fíjate Yo voy a fondo Con esto No va a fondo La oración No va a fondo A ayunar Y buscar el rostro De Dios Pero para el chisme Él va a fondo Me juego La vida Si me la tengo Que jugar Para yo saber Lo que hay ahí Mira hasta la banda Me dejó solo Y cago Y los rumores No confirmados Lastiman Porque si algo Que hace el chisme Lastima El chisme Lastima Sensibilidades Los llamados rumores No confirmados Los que repiten rumores Hablan con conocimiento limitado Porque son rumores Con información dudosa Y nebulosa Entonces El rumor Que hace El rumor Hace más grande E interesante La diversión Porque el propósito Del chismoso Y del chisme Es divertirse La gente El chisme Está ahí Para que la gente Se divierta ¿No me quieren hoy? Ah bueno Yo si lo sigo queriendo Está ahí Para que la gente El propósito Es que la gente Se divierta Pero Ya dije Que el propósito Del chisme Es lastimar Es como una Mohada de pluma Que cuando usted Las rompe Salen las plumas Y para recogerlas Ya es tarde ¿Estamos acá? ¿Cómo comienza La conversación Del chismoso? Hermano Esto es para que ores Porque el chismoso Es espiritual No cree usted Que el chismoso Es carnal No, no, no Él está en el espíritu Y usted dice Hermano Hermano Moisés Esto es para que ores Porque estoy muy preocupado Por el hermano Luis Hay una situación Ahí Es un ejemplo De uno El ejemplo de otro Llega al grupo Y dice Están pasando cosas Ya todo el mundo ¿Cómo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas están pasando? Ya todo el mundo Tiene eso dentro Ay, ¿qué estará pasando? O viene otro ejemplo Dice Esto no es cosa mía Pero lo hace cosa de él Después lo hace cosa de él Pero al principio Hermano Esto no es cosa mía Esto no es un invento mío ¿No? O viene el otro Otro ejemplo Viene y dice Hermano Esto es muy Muy confidencial Para darle Al chisme Que sea algo interesante Esto es algo muy Confidencial Esto está clasificado Por la CIA Por el FBI Esto es una cosa que Por las tres letras Esto está Sí Va a ser lo más interesante Otro viene Otro ejemplo Viene Otro dice Esto viene de fuente Muy confiable Para saldarle La responsabilidad Del chisme Y Que la responsabilidad La suma a otro Esto viene de fuente Muy confiable No pero dime Dime No 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 Espérate No Es así Otro ejemplo Le quiero contar esto Pero ustedes después Saquen Sus propias conclusiones Hay diversos ejemplos De como los chismosos Actúan Como es que hacen Las cosas Y bueno Ya le dije Ese que te dice Hermano Están sucediendo cosas Pero yo no quiero Problemas Fíjate Yo no quiero Problemas Él no quiere Resolver el problema No Cosa que pasa O Supiste lo que hizo Luis No cuéntame Porque a la gente Le encanta Hablar mal De otra persona Hablar mal De los demás Fíjese Que el chismoso Nunca va a hablar Bien de alguien Siempre va a hablar Mal de alguien Si los chismosos Se dedicaran A hablar bien De alguien De las virtudes De otras personas No fueran chismosos Pero el chismoso Se dedica A hablar Mal De alguien Hablar mal De las personas O primero Hablan mal Y después entonces Como tienen la conciencia Y el Espíritu Santo Le dice Oye O en esos círculos Que se reúnen Y hablan Y acaban Y despellejan Y quitan Y sueltan Y gase Y sacan Le sacan el ojo La mano Le tiran los pies Para allá En mi país Lo despellejan Lo dejan Y Y entonces Al final Alguien dice Hermano Vamos a orar Me parece Que hemos pecado Hemos hablado Mucho de esta persona Ha sido para ayudarlo Pero vamos a orar Padre Perdónanos Todas las palabras Que hemos dicho Como hemos ofendido Hemos juzgado Mira la gente Dios mío ¿Para qué vino usted? Yo no traigo este estudio Hoy aquí Hoy vengo tranquilito Sedado A enseñarte Y mira Dios mío Yo quiero decirte algo Que la iglesia No es del obispo La iglesia No es el pastor La iglesia No es de ningún líder La iglesia Es de Cristo Y todos tendremos Que dar cuenta Por ella Vamos Alguien me está entendiendo Los líderes Estamos llamados A edificar A levantar A restaurar A cuidar De la iglesia De Cristo No guardar Secretos Que sabemos Perjudican A la iglesia De Cristo Estamos aquí Para ir en amor Y conversar Con madurez Con cualquier hermano Con cualquier persona Porque te haces cómplice Te haces cómplice Como Elí Elí Fue cómplice De sus hijos Él sabía Lo que estaban haciendo Y no hizo nada Nunca Estamos acá Entonces El chisme Es como algo Para divertirse No debe ser así Cuidado Dios lo toma Muy en serio Dios toma Muy en serio El chisme Mateo Capítulo 18 Del 15 al 17 Dios dice Lo que hay que hacer Cuando usted Vea a un hermano En un error O alguien Ha cometido Un error Con usted Porque no somos Perfectos No existe Una iglesia Perfecta Si usted Encuentra Una iglesia Perfecta Aquí En Miami Avíseme Que vamos A irnos Todos para allá Pero si usted Encuentra Una iglesia Perfecta Como dicen En mi país Túmbala Que es de cartón Si hay una iglesia Perfecta En esta ciudad Algo ocultan Esa gente Que todo parece Perfecto Porque iglesia Perfecta No existe La iglesia Es el lugar Perfecto Para personas Imperfectas Como tú Y como yo A la iglesia Vienes a sanarte A la iglesia Vienes a cambiar A ser transformado Vamos ¿Dónde está el pueblo Que lo cree? No existe Esa iglesia Bueno Allá en el cielo Mateo 18 15 Dice Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndele Estando tú Y él solo Tú y él Dígale que está Solado Tú y él Solo Si te oyere Has ganado A tu hermano Miren lo más Lo más lindo Que hay Y el agradecimiento Más grande Que alguien te puede Expresar a ti Es cuando esté cometiendo Un error Y usted en amor Viene Y lo restaura Y conversa con él Y le dice Vamos con todo Levántate Estoy orando por ti Estoy contigo Tú no estás solo Esto va a quedar Entre tú y yo Dios Tú y yo Porque mañana Yo puedo estar En tu lugar Mañana El que se crea firme Mire no caiga Mañana Yo puedo Estar en una situación Similar Lo dice el apóstol Pablo Que lindo Mas si no te oyere Toma un contigo A uno gozo Para que en boca De dos o tres testigos Conste toda palabra Pero créeme Que si tú Vas con amor Y conversas Con un hermano Para ayudarlo Lo vas a ganar Lo vas a ganar Amén Eso pasa Con los líderes Líder El chisme No te hace un líder El chisme Te debilita Como líder No eres un líder Fuerte Cuando Te enrolas En chisme Y a escuchar Chisme De la gente Y a guardar Chisme No te hace Un líder Fuerte Te hace un líder En que las personas No confían ya en ti Y se cuidaba No le digas nada No ¿Qué te hace un líder Cuando tú Restauras Cuando tú te sientas Cuando tú conversas Cuando hay una crisis Grande Y tú vas Y dices Esto debe saberlo El pastor de la iglesia El pastor no puede estar Ajeno a esto Para eso Dios Lo puso ahí El obispo No puede estar ajeno a esto Para eso Dios Puso al obispo ahí Él debe saber esto Vamos a conversar Con él Esa parte No le gusta a nadie Vamos a hablar Con el obispo Vamos Diga un amén Por favor Hasta los músicos Ay Dios mío Pero ustedes están los míos ¿Qué pasa? Vamos Denle un aplauso Señor bien fuerte Voy más rápido Y tú como líder Estás ahí Para ayudar A esa persona Con la sabiduría Que Dios te ha dado Un líder No se puede parcializar Un líder No puede estar Enrolado En chisme Y parcializándose Con fulano Me engano Y el otro Y el líder Allá adentro No Un líder Está comprometido Con Dios Y su palabra No con nadie Tú no tienes Que caerle en gracia A nadie Ni caerle bien A nadie Tú no tienes Que ganarte A nadie La gracia Te la ha dado Dios El poder Te la ha dado Dios Quien te ha puesto Como líder Ha sido el Dios Que te ha escogido A él Tú respondes A él Tú le respondes Solamente Él te llamó A hablar la verdad A decir lo que le agrava No importa Quien se vaya No importa Quien se ponga bravo No importa Quien no le guste Pero tú estás llamado A decir lo que Dios dice Y hacer Lo que esta Biblia dice La Santa Biblia Alguien me está entendiendo Iglesia Porque no le vas a caer bien A todo el mundo Y no vas a quedar bien Con todo el mundo Tu función Como profeta de Dios Como vocero de Dios Es hacer lo que Dios Te ha dicho Es hacer lo correcto Le guste a quien no le guste El que no Bueno Te se acomode Por esa Biblia Que está ahí Tienes que decirle La verdad Si no Tienes un ministerio En función tuya Para ti Para tu ego Para tu grandeza Para tu reconocimiento Para tener gente Alrededor tuyo La gente No te la da la gente La gente te la da Dios Dios es el que pone gente A tu lado Gente No trae gente Dios Trae gente Dios Trae gente A tu lado Es la gracia de Dios Es el Espíritu Santo Es el poder de Dios La gente te respeta Cuando tienes la gracia La gente te respeta Cuando hablas la verdad La gente te respeta Cuando primero defiende Los intereses del reino Que lindo Porque a veces queremos Que la gente nos quiera Y tú La gente Todo el mundo No te va a querer Aun aquellos A los que tú le dedicas Tu vida Tiempo Parte de tu tiempo Que podías dedicárselo A tu esposa A tus hijos Como pastor Hablo de los pastores A tus hijos A tu familia A tu negocio A lo que sea Tú se lo dedicas A ellos Después son tan malagradecidos Que cuando se van Ahí tú ni te enteras Hacen así Por eso que hay que Servir a Dios Si, si hay que Servir a los hombres Pero primero Hay que servir A aquel que te llamó Aquí hay que Quedar bien con Dios No importa No importa Aquí hay que hacer Lo que agrada a Dios Hay que servir a Dios Y después a los hombres Sirve a Dios Y estarás bien Con los hombres Sirve a los hombres Sus intereses Y estarás mal Con Dios ¿Alguien me entiende a tu iglesia? Aunque tú seas bueno La gente va a decir Es bueno Pero me voy Porque allí no recibo nada Él es muy bueno Tú no estás aquí Porque tú eres bueno Para que la gente diga Que bueno es el obispo Tú estás aquí Para recibir Lo que Dios A mí me ha dado Para ti Lo que yo tengo De Dios Para ti Tú no estás aquí Por mí Tú estás aquí Por Dios Tú estás aquí Por lo que Dios Me ha dado Tú estás aquí Por la unción Que Él ha puesto en mí Pero la gracia Es de Dios La gloria Es de Él La unción Es de Él El poder Es de Él Vamos ¿Dónde está la iglesia? ¿Que lo creen? ¿Cuál es el remedio Para el chisme? Uno Estoy seguro Debo preguntarme Estoy seguro Que es verdad Lo que voy a contar Ah, yo sospecho ¿Y la evidencia Dónde está? La evidencia Que exige un veredicto Dos ¿Estaría yo dispuesto A escribirlo Y firmar mi nombre? Tres ¿Serán beneficiados Los que me escuchen Por lo que voy a contar? Pueden haber ovejitas Nuevas ahí De estos pequeñitos Que habla Jesús Y los puedo dañar Y se pueden ir Y si me voy De la iglesia aquí Estos Hablan de todo el mundo Esto es peor Que la calle Vuelvo para la calle Otra vez Vuelvo para el mundo ¿Aló? Dice Que hay de aquellos Que hagan caer A uno de estos Más pequeñitos ¿Qué dice la Biblia? Acerca de chisme Dios Desde el Antiguo Testamento Reprende El chisme Levítico 19-16 Era una ley No andará Chismeando Entre tu pueblo No atentarás Contra la vida De tu prójimo Yo Jehová Así que El chisme Es atentar Contra la vida De alguien Porque estamos Hablando Si es falso Si no es Ni sea verdadero Ni sea real Estamos atentando Contra la vida De otra persona Homicidio Ser un homicida Un asesino No es solo Empuñar un alma Blanca De fuego Lo que sea Y disparar También cuando Hablamos de una persona A sus espaldas Lo estamos matando ¿Hay un amén aquí? Dos El chismoso Es un testigo falso Proverbio 6-19 El testigo falso Que habla mentira Y el que siembra discordia Entre los hermanos El chismoso Es un testigo falso Que siembra discordia Entre los hermanos Va y habla con este Lo escucha Le habló de Juanito Va donde está Juanito Y dice Juanito Tú sabes lo que dice María De ti María me dijo esto Ya María piensa Ya Juanito Piensa mal de María Y ya María Piensa mal De Juanito Cuando se van aquí En la iglesia Aló No se saluda ¿Por qué? Porque vino el chismoso Y puso la cizaña Aló Y ya están predispuestos Juanito y María No se mira No se habla No se ¿Y por qué? ¿Qué pasó María? Que tú hablas de mí De mí No Eso me lo dijo Ah Él también me dijo eso Que este es un chismoso Chismoso Ven acá ¿Cómo yo? No sé Yo no tengo que ver con esto María fui Acuérdate María Que tú fuiste La que me dijiste a mí María Yo No tú dijiste Que Juan había dicho Juan No María Tú dijiste Pero los chismosos Siempre terminan mal Estamos acá El chismoso Lo dice todo 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 No se le puede contar nada Es un desleal No hay lealtad Todo lo dice Y si se junta con otro Muchacho Que chismoso Eso es Ay Dios mío Ahí no queda vivo nadie Ahí cae una bomba Y no explota No estrella Dice El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra discordia Entre hermanos 11 12 El chismoso Lo dice todo 11 12 El que carece De entendimiento Menosprecia a su prójimo Mas el hombre prudente ¿Ya así? El hombre prudente Habla poco Habla poco Pero cuando habla Dice cosas Dice cosas que sirve Lo que dice sirve Aporta Si usted no va a aportar No hable Cuando usted hable Aporte Algo Estamos acá Algo positivo Oye Aporte algo positivo No hace que usted aporte algo Que empeoren las cosas No, no Aporte algo positivo Cuando vaya a hablar Aporte algo positivo Estamos acá El chismoso Aparta A los mejores amigos Proverbio 16 28 Más rápido Hija mía Se me va el tiempo El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta A los mejores amigos Si o no Proverbio 26 Del 20 al 22 Sin leña Se apaga el fuego Y donde no hay chismoso Cesa la contienda El carbón Para brasas Y la leña Para el fuego Y el hombre Rencilloso Para encender Contienda Las palabras De chismosos Son como bocados Suaves Y penetran Hasta las entrañas ¿Se fueron? ¿Están aquí? Pablo reprende A los corintios Corintios Sobre las contiendas Y las murmuraciones Segunda de corintios Capítulo 12 Verso 20 Pues me temo Que cuando llegue Nos halle tales Como quiero Y yo se ha hallado De vosotros Cual no queréis Que haya entre vosotros Contienda Envidia Ir a divisiones Maledicencia Murmuraciones Soberbias Y desórdenes ¿Estamos acá? Mire Hay cristianos Y nos estoy generalizando Que están llenos De enfermedades Y problemas De todo tipo Porque se alimentan De su lengua Y el que se alimenta De la lengua Recogerá De su fruto Pero nadie Dijo Venga Ahora El que se alimenta De la lengua Recoge De su fruto Esta peña Que dice Uy ¿Por qué siempre Estoy enfermo? ¿Y por qué siempre Me van mal las cosas? ¿Por qué siempre Esto no se me da? ¿Y por qué En esto no avanzo? ¿Y por qué siempre Tengo problemas En mi matrimonio? ¿Por qué siempre Tengo problemas En mi familia? ¿Qué está pasando? Aquí hay una maldición Generacional Aquí hay un demonio Metido Holquita Ven con consolidación Las intercesoras Vengan Tienen aceite Metan aceite A todo esto Traigan al obispo Obispo Venga usted también Traiga aceite de carne Aceite de comida Traiga aceite de Jerusalén Traiga toda clase De aceite Riega un cubo de aceite Aquí en esta casa Obispo Mire a ver Algo está pasando Que esto no avanza Esto no funciona Mire obispo Aquí hay algo externo No, no es externo Es la lengua La lengua Habla de todo el mundo De todo y de todos Te quejas por todo Murmuras de todo Criticas todo La gente que critica todo Que cree que son perfectos Ellos son la última Coca-Cola del desierto Cuando los hicieron A ellos Botaron el molde Y dijeron Esto es único Esto es lo más grande Que se ha hecho ¿Está aquí conmigo? Y lo critican todo No les parece bien nada Nada, nada, nada Todo está mal Todo tiene En todo hayan defectos En todo hayan un problema En todo hayan una Y Dios los ha bendecido Dios los ha prosperado Dios les ha dado de todo Dios les ha dado salud Dios les ha dado Cuantas cosas Dios les ha dado Y nunca agradecen a Dios Nunca dicen Señor Gracias por todo lo que tú me has dado Nunca entran por la puerta De la iglesia Levantan las manos Y agradecen No, cuando entran Por la puerta de la iglesia Es a criticar el audio Las cámaras Las luces Al culto vienen a eso Ah no, que el obispo grita No, que el esto No, que aquello Mira que esto otro Por la amargura Cuando alguien está Marcado adentro Por eso critica Tiene un problema Falta de afecto De cariño Desde su niñez Nunca le dieron afecto Le dieron cariño Nunca lo abrazaron Tú le vas a dar un abrazo No, no, no No me estás abrazando A mí no me abrace No, no, no A mí no me abrace Pero mire hermano Un abrazo Susté hermano En Cristo Ven No, no me abrace Qué lindo Mira la iglesia Si se entera de esto Usted no viene hoy Yo sé que usted no viene hoy Si se entera de esto Proverbio 18 21 La muerte y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos Si o no El que ama El que la ama Comerá de ella Seis cosas que aborrece Dios Proverbio 6 Del 16 al 19 Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete Atrás Y aún siete abomina su alma Son siete cosas Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón que maquina Pensamientos Inicuos Los pies presurosos Para correr al mal El testigo falso Que habla mentira Y el que siembra discordia Entre los demás Vamos si le vas a aplaudir Ayúdenle por favor Si le vas a aplaudir Apláudale fuerte esta noche La Biblia nos habla Como un mandamiento De no levantar Falsos testimonios Contra nuestros hermanos Ni nuestro prójimo Éxodo Capítulo 20 Verso 16 Era un mandamiento Estaba en el decálogo Entre los diez mandamientos Claro que Jesús Resumió los diez mandamientos En dos Amarás a Dios Y a tu prójimo El que ama a su prójimo No levanta Falsos testimonios Contra él El que ama a su hermano No levanta Falsos testimonios Contra él Dice ahí No hablarás Contra tu prójimo Falsos testimonios Que es un falso testimonio Que es un falso testigo Un falso testigo De Jehová que diga Un falso testigo Es el que no dice La verdad No, no está hablando La verdad Ni siquiera sabe Que sucedió Ni siquiera Tiene elementos Para decir Lo que está hablando Pero un testigo Es el que Puede contar La evidencia De lo que sucedió Porque estuvo allí Presente Estamos acá Hay que tener cuidado Y esto de los falsos testimonios Abunda mucho hoy Lo vemos sobre todo En las redes sociales La gente ahí se desahoga ¿Eh? Imagínese Si se limpiara internet Si se cerraran Las tiendas de aplicaciones Y se cerraran Las autopistas virtuales Si de una vez Todos nuestros amigos Y seguidores en línea Desaparecieran La plaza de la ciudad Del mundo Se vacía Se vacía Y ninguno Pudiera desplazarse Cargar Dar me gusta Comentar Publicar ¿Sería la humanidad Más feliz? Sería mejor Para la humanidad ¿No? No No seríamos más felices Porque el asunto Está no en el internet Ni en las redes sociales Sino en el uso Que nosotros le damos Las redes sociales Es uno de los adelantos Más grandes Que ha existido La posmodernidad En el mundo Posmoderno Porque por las redes sociales Podemos conectarnos Unos con otros Ver allí A nuestros mejores amigos Compartir con nuestras amistades Compartir Positivamente Con personas Que amamos Que queremos Que apreciamos Que hace tiempo No veíamos Pero podemos verlo ahí A través de las redes sociales Y nos conectamos Hay conectividad Amados hermanos Entre los países Entre las naciones El problema está En el hombre Y nosotros ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo usa La gente del mundo? ¿Para qué lo usan Los cristianos Últimamente? Los cristianos Lo usan últimamente Las redes sociales Para tirarse Unos a otros Para labrarlos Unos de otros De los otros Para contar Falsos testimonios Gente que se para ahí Hablar de los demás Hablar de pastores Hablar de hombres De Dios Hablar de todo Lo que se le ocurre A lastimar Lastiman Laceran Hablan Miente Calumnian Y no importa Y aún hay gente Que dice amén Aún hay gente Ignorante Mediocre Que le dicen amén A eso que dicen Yo decía el otro día Pero cómo esa persona Va a hablar De los pastores Que roban Si él le debe 50 mil dólares A una persona Tendrá la cara Para hablar Ustedes no saben Quienes no se enteren No quieran Enterarse Cómo te vas a parar Ahí a decir Que los pastores Que roban Los que tienen dinero Los que están En la prosperidad Y tú le debes Dinero a alguien Le has estafado 50 mil dólares A uno no A unos cuantos Hay que tener cara Para pararse ahí Hay que ser hipócrita Hay que ser fariseo Para pararse ahí A decir Y las personas Que te conocen Tú eres un falsante Tú eres un profeta Falso Nuestra vida Es la que tiene que hablar Más que todo Si tu vida No es un mensaje Tu mensaje No tiene vida ¿A qué hace la gente? ¿Qué hace ese falso? Te borra Te quita Y el otro Que no sabe nada de eso Te pone amén Porque la gente aquí Le dice amén Amén a todo A todo Fue y fornicó Amén Está bien hecho eso Lo hizo bien ¿Qué hizo? Fornicó mi hermano Amén Gloria a Dios Porque el amén Y el gloria a Dios Llegó a hacer en la iglesia Una muletilla Una muletilla Le decíamos amén Por todo Gloria a Dios Por todo Amén Tiene que saber Por qué dice amén Tiene que saber Por qué dice gloria a Dios Hay que decir amén Por las obras de Dios Por las cosas positivas Morales Espirituales Que Dios hace Que Dios ha hecho De la palabra de Dios Hay que decir amén A lo que es correcto Hay que decir amén Alguien me está Tendiendo Es como que Haz lo que yo digo Pero no lo que yo hago Falsos testimonios La gente Los inconversos Ven eso Y dicen Bueno ven acá Y esta gente Como van a vivir En el cielo Juntos Dios tendrá Que poner Un reparto Aparte A cada uno No no mire El barrio tuyo Es este El barrio tuyo Imagínate Esta gente Junta allá En el cielo Este gallinero Que Y dice Que se aman Se aman La gente Del mundo Dice Miren Si la gente Del mundo Sabe muchas cosas De la iglesia Es por la iglesia Nosotros somos Los que le informamos A ellos Nuestros errores No les hablamos De Cristo De Jesús Que es nuestro paradigma A seguir Que es nuestro ejemplo A imitar No les hablamos De Jesús De ese es el que Hay que hablar De Jesucristo Es el que hay que hablar Es el el Señor De la iglesia El Señor De la iglesia Es Cristo Cristo Es el Señor De la iglesia Alguien puede aplaudir La iglesia Porque nuestros hijos Cuando crecen Ya no quieren Ser cristianos Y no quieren Venir a la iglesia Porque lo que han Escuchado en la casa Todo el tiempo Es el obispo Es La pastora Es Patricia Es El hermano Es El otro Es Julito Es que no se mete Con nadie Pero Julito Es Y el niño Dice ¿Cómo? A esa iglesia Yo no voy Si la cogen Conmigo Va y la cogen Conmigo Que me hago yo No Nuestros hijos Mismo En su casa Tienen que hablarle A sus hijos De los valores De los principios Cristianos Y no pasarte Todo el tiempo Diciendo que la iglesia No sirve Que la iglesia Hay errores Claro que la iglesia Hay errores Ya hay defectos ¿Me entiendes? Pero enseñarle A tu hijo Lo que es amar a Dios Lo que es seguir a Cristo Decirle a tu hijo Si en la iglesia Hay errores Pero allí está el Señor Para salvar Sanar Y libertar Lo que se ha perdido ¿Alguien puede darme un aplauso Señor? Ya terminé Que lindo Cuiden sus palabras Hable cosas que edifiquen Ayude a restaurar a un hermano A levantarlo No lo hunda más Ya está hundido Por favor Hundir es fácil Levantar Restaurar a alguien Es difícil Es difícil Pero mañana puede ser tú Mañana puedo ser yo Y cuando a ti te pase Tú no vas a querer Que te desprecie la gente Tú no vas a querer Que aquellos que han compartido La fe contigo Al lado tuyo En la iglesia Mañana te desprecie Tú vas a querer Que esos que han compartido La fe contigo Vengan y te digan Mi hermano Aquí estoy Te hirieron Te hirieron En el campo de batalla Pero aquí estoy Pero aquí estoy yo Para llevarte Ven 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 Porque hay esto que hacer Aquí estoy yo Para llevarte a casa Otra vez Vamos 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 Mira a Jesús Le hubiese sido fácil Mandar fuego Consumirnos a todos Pero Dios Si Dios es paciente Y misericordioso Contigo y conmigo Usted cree que yo soy fácil Que usted es fácil ¿Cómo usted cree Que es la paciencia De Dios Contigo y conmigo? ¿Eh? Que Dios a veces Dice que es malcriado No le mando fuego Para allá abajo Porque lo amo Aló El Señor mira a Miguel Le agravé Miguel no, no, no Guarda la espada Déjame cortarle No Yo fui a la cruz Por él Tengamos paciencia Que este es como Pedro Este es como Pedro Espérate Este es un Pedro Y Miguel Pero mira que no cree Es como Tomás Espérate Y Dios tiene paciencia Contigo Y lidia contigo Tus caprichos Tus errores Tus cosas Tus resabios Pues todos somos así ¿Eh? Y Dios ahí ¿Eh? Señor ahí contigo Todos los días ¿Eh? Dios a tu lado Guardándote Y vamos hijo Vamos Vamos hijo Levántate ya viejo Dale hijo Vamos Es la paciencia Del Señor Es tan grande Su misericordia Por eso Ya termine Seamos lentos Para disparar Disparamos muy rápido Creemos que estamos En el pequeño este No creemos que somos Billy Niño Billy Niño ¿Eh? Billy Niño ¿Se acuerdan? ¿Eh? Es que ser más lento Para disparar Apunta pero no dispare Es que ser un poquito Más lento Hermanos Porque todos tenemos Algo por ahí Con lo que luchamos Todos los días Que solo Dios sabe Siempre proyectamos Lo mejor de nosotros La mejor ilusión El mejor porte El mejor Los que más Biblia sabemos Los más espirituales Los más intercesores Los más Pero Dios que nos conoce Háblame de lo que tú No quieres hablar Y es lo que yo quiero Hablar contigo O lo que veo No solo lo que oigo Sino lo que veo Vamos acá Déjame terminar Porque a usted No le gustó esto hoy Póngase de pie Levante su mano conmigo Padre Te damos gracias Por tu palabra Porque seguimos desaprendiendo Para aprender más de ti Señor Que los dichos De nuestra boca Y la meditación De nuestro corazón Sean gratos Delante de ti Señor Que no tengamos De que avergonzarnos Al venir a tu presencia Que seamos lentos Para hablar Porque el que mucho habla Mucho hierra Pon en nosotros Tu iglesia La sensibilidad De amar Al pecador De amar Al hermano De cuidar De velar De levantarlo De ayudarlo De estar ahí Como reparadores De portillo De estar ahí Para restaurar A nuestro hermano Porque el que se crea firme Miren no caiga Señor Danos esa fortaleza Esa sabiduría Para acercarnos A un hermano Y ayudarlo A levantarse O ayudarle En su error No para pregonar No para ser un pregonero De chisme Sino pregonero De justicia Pregonero De la verdad Pregonero De tu palabra Señor Como hacía Jesús Jesús restauraba Jesús levantaba Vino y se sentó Con los pecadores Más viles Con los pecadores Más empedernidos Con los pecadores Más perdidos Y vino Y los levantó Y los salvó Los restauró Oh Señor Que seamos Esa iglesia Llena de amor No calumniador Ese Que levantamos Falsos testimonios Contra nuestros hermanos De la fe Señor Nadie es mejor Que nadie El murmurador Quiere creerse importante El murmurador Quiere llamar la atención El murmurador Le falta liderazgo Y como le falta liderazgo Quiere llamar la atención Oh Dios mío Quiere tener gente A su alrededor En el nombre de Jesús Reprendemos Y echamos fuera De esta iglesia Aunque aquí no está sucediendo eso Pero yo reprendo Y echo fuera De la iglesia de Cristo Con la autoridad Que tú me has dado Todo chisme Toda murmuración Espíritu de murmuración Espíritu de chisme Espíritu que no es de Dios De calumnia De jugar De levantar Falsos testimonios Pon Señor en nosotros El amor de Cristo Fluye Llena, 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 llena Con la unción de tu espíritu Lo he hecho fuera Oh lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Todo lo que Vamos Voces Voz principal Voces Vamos A ver Voz principal Héctor A ver Vamos Todo lo que no Viene de Dios Todo lo que no viene de Dios Todo lo que no viene de Dios Se va Se va Se va Se va Se va Se va Ahora Se va Ahora Se va Ahora Oh en el nombre de Jesucristo En ese nombre que es poderoso Espíritu de murmuración Y de chisme Oh pon amor Amor en tu pueblo Amor en tu pueblo Amor en tu pueblo Amor en tu pueblo El amor de Cristo 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 Que lindo Del aplauso Del aplauso Del aplauso Apládele fuerte Otro día voy a hablar De los hermanos que ni se saludan Aquí en la iglesia Y los que están peleados unos con otros De líderes que no saludan Se creen la U No sé que se creen Tú los saludas y te pasan por un lado Y los que están peleados que no se hablan Aquí no Esto no es para esta iglesia Eso No sé Eso allá en Haití Que no se habla No porque no me cae bien Quien dijo que tú tienes que amar Al que te cae bien Nada más Jesús te manda amar Al que no te cae bien Y la iglesia Y los grupitos Que hay en la iglesia Los grupitos Los llamados grupitos Tú y yo Todos somos amigos Termina el culto Y todo el mundo va para los grupitos Que grupitos son esos En el cielo no hay grupitos En el cielo vamos a estar todos Termina el culto Y usted tiene que saludar a todo el mundo Que le cae bien Que no le cae bien Que no le guste Vamos a ver Donde está la iglesia Ahí, ahí, ahí Saluda a todo el mundo Usted tiene que saludar a todo el mundo Y hablar con los hermanos Y saludar a todo el mundo aquí Porque aquí Todos somos hermanos de la fe Aunque no te guste Él no te gusta Él no es de tu círculo estrecho ¿Y qué? ¿Quién te dijo que en el reino Hay círculos estrechos? Que en el reino es Todos somos uno en Cristo Porque te llevas bien con Llévate bien con todo Hay personas que tú las miras de fuera Son introvertidos Tienen su carácter Tienen su forma Y tal vez cuando usted la conoce Que usted piensa compartir con la persona Es una maravilla Exactamente Estamos acá Pero eso es para otro día Saluda a tu hermano No nos vemos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!